Lo mismo le pasa a muchas familias cuando te pagan por mes. Cuando te pagan por mes, se vuelve un poquito difícil porque de repente, como que tienes mucho dinero al comienzo, como que entramos a la indisciplina. ¿Urge hacer esto? ¿Urge hacer lo otro? A ver, espérame, espérame, espérame. Sí urge, pero si planeaste correctamente, esas urgencias las tuviste que haber visto en determinado momento. El ayuntamiento, cuando dejas un compromiso sin cumplir, pues es un compromiso con la ciudadanía y normalmente, pues, este se asocia con obra civil, con seguridad pública, la administración de otras cosas. Regresando al ejemplo, si tenemos 10 obras, imagínate que estas 10 obras están planeadas para áreas prioritarias o para áreas identificadas como pobres y que no todas se lleven a cabo por alguna mala distribución del mismo dinero y que solamente se lleven 6. Entonces, 4 obras de esas 10 ya limitaron estas áreas. ¿De acuerdo de las gestiones? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.